Antes de nada chicos, si veo que este vídeo está mega reventado a apoyo, que muchísimos habéis comentado, habéis dado me gusta y os habéis suscrito al canal Os prometo que vamos a seguir trayendo más vídeos de este estilo, más skins no oficiales modificadas en el canal Muy buenas tardes chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Sabíamos chicos que este día iba a llegar, el día en el que me iba a refriar y me iba a poner malo Pero bueno, yo estoy aquí y que os voy a grabar el mejor vídeo que he hecho en toda mi vida Pues chicos, básicamente ayer sobre estas horas puse un tuit en el que os comentaba que hoy ibas a tener un nuevo vídeo Y que era algo que no os esperabais y es que básicamente ya ha llegado el vídeo Hoy vamos a ver la skin de Venom en Fortnite, esta skin que básicamente está basada de los cómics y de la película de Venom Lo que vamos a ver en este vídeo sería una nueva skin, que es que ni yo me esperaba que esto estuviera dentro del juego Bueno, es que en sí no está dentro del juego, sino que modificaciones para poder hacer esta skin realidad Pero eso ahora mismo, después os lo voy a comentar Antes de comenzar y que veáis todo, este es el ganador del sorteo que estábamos haciendo del pase de batalla Y chicos, comenzamos un nuevo sorteo en el canal de 1000 pavos Esta vez, pues eso, podéis compraros con 1000 pavos este pase de batalla si todavía no lo tenéis Viene siendo lo mismo, pero bueno, yo os lo digo chicos Para participar, lo único que tendríais que hacer sería lo que pone en la imagen Seguir los requisitos de Youtube, Twitter e Instagram Bien chicos, pues vamos al lío Lo que vamos a ver hoy básicamente es una skin modificada Si no sabéis lo que son las skins modificadas en Fortnite Es que básicamente hay gente muy creativa y que sabe hacer muy bien las cosas No trabajan en Epic ni nada por el estilo Pero que crean skins no oficiales Que luego pues modifican archivos del juego para ponérselas Y es que ellos mismos se crean su propia skin y pueden jugar con ella dentro del juego Pues es que en el caso de un chico que tenéis los créditos en la descripción Creo una skin de Venom O sea, una skin de un superhéroe en Fortnite Como estáis viendo por pantalla, os voy a poner las imágenes Y ahora os voy a poner un vídeo con casi todos los bailes que él está haciendo dentro del juego Con esta skin Como estáis viendo es que tiene muchísimas opciones de personalización Ahora estáis viendo el color morado, también tiene el color rojo O sea, básicamente es la skin de Omega pero modificada al estilo de Venom Pero no es por así decirlo fácil Porque es que esto le ha tenido que modificar las texturas Le ha tenido que modificar las iluminaciones Se concentran únicamente en el punto de la araña y en los ojos O sea, esto es una tarea muy muy complicada Y como veis tiene todas las personalizaciones De Omega, que si naranja, morado, verde, rojo Tiene muchísimas personalizaciones esta skin Y básicamente aquí os la estoy enseñando con los bailes Que es que es una auténtica pasada Y es que no tiene literalmente nada de fallos Que le sobresalga un pico O que le sobresalga algo que se quede bugueado Es que literal es como si estuviera esta skin ya dentro de Fortnite De esto quiero aclarar chicos que no es que vaya a salir en Fortnite Ni sea una skin oficial Sino que es una skin no oficial Que alguien ha diseñado como si fuera una especie de fanart Y ahora chicos os voy a poner otro ejemplo De la misma skin de Venom Pero de diferente manera hecha Esta es más como que se nota más que es Omega Porque es que básicamente no le ha cambiado las texturas Pero es que sí que es verdad que a la araña me gusta bastante, bastante más Pero yo le pondría quizás un poquito más de iluminación La cara es que está, es que me encanta chicos La cara de este personaje Y es que como veis son las mismas iluminaciones de Omega Porque es que Venom pega muchísimo con Omega Es que yo diría que el cuerpo en sí es literal Omega Lógicamente no se le puede poner ultra cachas ni demás Porque es que todavía esto no ha llegado al punto que se espera dentro de unos meses Pero es que cuando veamos nuevas skins no oficiales Como así de tochas, como si fueran Hulk, como si fueran Thanos Ahora mismo chicos, ponedme por los comentarios que nombre tiene este baile Que está ahora mismo dentro de Fortnite Seguro, estoy seguro de que muchas personas os habéis olvidado de él Así que chicos, demostrármelo que no La persona que la acierte se llevará un corazón por los comentarios Ahora mismo os voy a poner mi mejor momento Que es que me acabo de sacar jugando una partida Justamente el inicio de esta partida Bueno que, vamos a partir un poquito Tilted ¿no? Venga va, vamos allá con nuestra skin de la bombardera oscura a partirlo ¿eh? Para partir una ciudad ahora mismo en Fortnite Tenemos que tener un buen loot nada más caer Por ejemplo, una escopeta verde Es buena mierda ahora mismo para caer Mirar, y este chaval Y este chaval que se me ha pirado, ¿verdad? Vale, pues vamos a pillar este cobrecillo Y vamos a ir a por ese chaval ¿Por qué? El conejillo, el conejillo, el conejillo Vamos a ir a por él Eh, escudillo ¿Me viene? Ay, que me viene un golfinho Ay, que se lo ha llevado Ay, que se lo ha llevado Pero, pero ¿cómo? ¿Cómo le he hecho eso? ¿Cómo le he hecho eso? Me quedo flipando Me voy a tirar esto Pero ya, porque es que Sabiendo que me voy a rusear ¿Cómo le he hecho eso? ¿Cómo le he hecho eso, chaval? Ahí el conejillo Hay que ir a los materiales ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo estamos ahora mismo? Vale, y el cofre este ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!